Un segundito, senadora Mónica. Permítame, senador Madero. ¿Tenemos oficio? No hemos decidido. No, pero el oficio. Preguntan que si hay un oficio formal. El oficio ya se recibió, la mesa no ha decidido qué trámite le va a dar. Efectivamente, se recibió un oficio, no hemos dado el trámite correspondiente, es la respuesta concreta. Adelante, continuamos. Senador Clemente, en uso de la palabra. Un segundito, senadora Mónica. Permítame, senador Madero. ¿Tenemos oficio? No hemos decidido. No, pero el oficio. Preguntan que si hay un oficio formal. El oficio ya se recibió, la mesa no ha decidido qué trámite le va a dar. Efectivamente, se recibió un oficio, no hemos dado el trámite correspondiente, es la respuesta concreta. Adelante, continuamos. Senador Clemente, en uso de la palabra.